Hola mi gente bella de YouTube, hoy vamos a aprender a cómo activar el modo de ahorro ultra en nuestro teléfono Android. Este modo de ahorro nos ayuda aún más para que la batería de nuestro teléfono dure muchísimo tiempo, es decir, si probablemente te quedan solamente 40 minutos de batería y quieres que dure mucho más porque quizás no vas a tener un cargador cerca durante un largo tiempo, no te preocupes, activas el modo ahorro de batería ultra y te da inclusive, no sé, 10 o 13 horas extra. Entonces está súper genial y aquí te vamos a enseñar cómo activarlo. Dejen, empiezo a grabar la pantalla de mi teléfono, ¿vale? Aquí, aquí ya la tengo activa. Nosotros lo que tenemos que hacer gente es ir a la configuración de nuestro teléfono Android, ok, yo aquí estoy agarrando. Bueno, damos clic en configuración. Después de ello nos vamos a buscar el ícono que es como una pilita, que es el de batería y rendimiento. Aquí le estoy apretando para que lo vean, batería y rendimiento. Bueno, aquí es donde vamos a entrar. Después de ello, pues nos viene cuánto nos queda de batería. Yo, por ejemplo, me quedan 5 horas y 47 minutos supuestamente con el 22% de batería. Realmente sé que es mucho menos lo que me queda. Así que probablemente me convendría activar el ahorro de batería ultra que tengo aquí abajo, que dice que le aumentaría 18 horas y 42 minutos restantes. Entonces, simple y sencillamente activamos modo de ahorro ultra y dice ahorro de batería ultra restringe las funciones con mayor consumo de energía y reduce el rendimiento de su dispositivo para mantener las funciones básicas. O sea, el modo de batería ultra te va a dejar activadas las aplicaciones básicas y también te va a dejar las funciones básicas que son llamadas y mensajes, etc. Disponibles el mayor tiempo posible. Activar ahorro de batería ultra. Bueno, simple y sencillamente nos da, damos clic en aceptar. Y listo, gente bonita. Regresamos aquí con la grabación de nuestra pantalla del teléfono. Y como tal, ya estamos aquí dentro del modo de ahorro ultra. Si ven yo aquí abajo tengo solamente 5 aplicaciones que me deja tener abiertas como tal. Podemos agregar una más en la parte de aquí abajo que dice agregar. Y podemos buscar la aplicación. No sé, por ejemplo, si quisiéramos agregar este... No sé, reloj, un decir. Simplemente lo apretamos y lo agregamos. ¿Vale? Y listo. Si pueden ver, pues yo solamente puedo tener estas 6 aplicaciones. Puedo quitar alguna de estas y poner alguna otra. ¿Vale? Para que en el modo de batería ultra, pues yo pueda utilizarla sin ningún problema. Pero vale que no puedo agregar más. Porque obviamente el teléfono requiere estar ahorrando batería. Tenemos llamadas, contactos y mensajes aquí abajo. ¿Ok? Eso es todo. Para salir del modo ultra, simple y sencillamente damos clic en salir. Y se desactiva automáticamente. Vean. Aquí ya se desactivó el modo de batería ultra. Y nos ha regresado el teléfono a la normalidad. Pues sin más, gente bonita. Este ha sido el tutorial del día de hoy. Para que la pila dure muchísimo, muchísimo más. Pues sin más. Ahora sí, gente bonita. Si les ha servido el video. Denle like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y compartan este video con sus amigos. ¿Alguna otra duda que tengan sobre Windows? ¿Sobre Android? ¿Sobre su teléfono? ¿Sobre Facebook? ¿Sobre YouTube? ¿Sobre lo que sea? Pregúntenla, pregúntenla, pregúntenla. Aquí abajo. Y vale que estaremos tratando de responder lo más posible. ¿Ok? Sin más. Nos vemos hasta el siguiente video. Y adiós, adiós, adiós. Adiós.